Y bueno, que vengas vos invitada a Jimena. Yo te voy a re en vivo, ¿te ves también? Si, vamos a invitarla a que venga Jimena Celuis acá, después de ver. Mientras se peleen ellos, que vengas que cuando se peleen te van a decir re en vivo, ya que estamos. Dale, dale, listo. Bueno, a ver Germán, empecé a hablar. ¿Qué quiere decirme? Dale, aprovecha los minutos, que ahí está. Dale, que tenés acá más fama en Ganan 7. Dale, que tenés más fama en Ganan 7. Vamos Chali, está de mi lado Chali. Dale, dale. Dale, dale, dale. Me parece que sos un desubicado en hablar de que si tengo cámara, no tengo cámara, me parece que sos un desubicado. Totalmente, sos un asqueroso. Está bien, está bien. No, yo estoy ubicado acá, vivo en La Plata. Estoy fuera de las zonas, pero... No te conozco vos. No te da vergüenza. Yo hago charlas. Es que vas a pintar un edificio. ¿Y vos que estás en una calecita? No, yo no trabajo más en una calecita. Ah, mirá vos, mirá vos. Claro, sí. Y bueno, ahí es para ganar en América te da. Ahí es para ganar, ahí es para ganar. Ahí es para ganar, ahí es para ganar. En América, no existe. No existe, no existe. Pero peso no tiene peso, no existe. No tiene peso, siendo panelista. No tiene peso nada, yo fui panelista. Yo fui panelista, estudiaste 6 años y estás. Pero con el título soy más que vos. ¿Alguna de este vino Matilde? ¿En Antea Losatka? Nunca te viene Antea Losatka. Jamás te viene Antea Losatka. No ha existido. No ha existido. No ha existido. No estás en ningún momento importante o paz. Estoy en todos los lugares. No, 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 disculpame. No, 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 disculpame. Yo tengo un 30 de pico. A tu edad ya estaba en América laburando. Igual es el Canal 7 que es nada. 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 Nadie conoce ese canal. No conoce nadie Canal 7. Así que bueno, querida gente. Querida gente. Querida gente. Quieren ser acá escuchando a alguien que no existe. Porque lo van a conocer más acá personalmente que Canal 7. Es más conocida la Comarca que Canal 7. Es mejor tu gama que la Comarca que Canal 7. Canal 7. Rating 0. Último del puesto. Prefiero tirar cable en América que mejor que Canal 7. Prefiero. 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 No importa, no importa. Yo estoy con todos los famosos que me invitan a todos lados. Y vos querido estás en ningún lado. Vas a estar en la calesita con el Baiano. No, 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 no. Es la calesita que te hizo lo habitual de la banana. El Baiano te hizo lo habitual de la banana. Así que bueno, nos despedimos porque se va la calesita. Vamos a ver la calesita con el Baiano. Ya que Baiano quiere volver a cantar. ¡Chau Germán! ¡Chau Germán! ¡Los saludos! No, no, no. Para nada, para nada. Así que bueno. Y tenemos un compañero más acá. Con el Baiano. Nos vemos el viernes que viene. Con la R. Con la R. Con la R. ¡Viernes! ¡Llegamos el viernes! La semana que viene siguen las detalles, siguen las peleas, salida y vuelta y sigue todavía. De las manos del capitán Alejandro Macías, prepárate porque la semana que viene vuelve el crucero de la fama.